Y a cerrar el portón Ya vas al lado ni así ¿Vas a grabar el Rocky? Rocky ya ¿Vas a grabar? ¿Vas a grabar? Sí ¡Ven para! ¿Vas a grabar? ¿Vas a grabar? ¡Ahhh! Ya vamos ¡Sí! Rocky, no tan rápido ¿Y ahí quito? ¿Por qué corre el Rocky? Si Si el Rocky no corre Mira, el Rocky te esquina Rocky 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 Eh, no tal ¡Gracias! ¡A ver! ¡Sí! ¡Lo ronkí! ¡Lo ronkí! ¡¿Verdad?! ¡Sí! ¡Ruqui! 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 ¡Ya, cae! ¡Ahí! ¡Suscríbete! ¿Qué hiciste en la tarde, Klaus? Sí. ¿Qué hiciste? Sí. ¿Qué hiciste en la tarde? Sí. ¿Para la tarde? Sí. ¿Te lo hiciste en mi pieza? Sí. ¿Te lo hiciste en mi pieza? Sí. ¿Cómo estás, Rostito? Sí. ¿Está bien? Sí. ¿Está bien? ¿Está bien? Sí. Sí. ¡Ah! 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 ¿La esperan pues ir de acá? Sí. ¡Uy! ¡Cuidado! ¡Ah! 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 ¡Roski! Sí ¿Ya le volvamos? ¿Vos a dar una vuelta por otro lado? Sí ¿Vas por otro lado? ¿Me aproveites por otro lado? Sí Ok Ok ¿Qué te escribes? ¿Dónde creen los protocos? Sí ¿Dónde creen los protocos? ¿Alguien? ... ... ... ... ... ¿Alguien? ¿Qué? ¿Todo aquí? ... Tranquilo. Tranquilo. Tranquilo.